Rancho Bar, el picadero de la colonia de Sant Jordi, de la familia Dezcayar, del Marquer del Palmer, está abandonado. Antes hubo bastante ambiente, años 70, 80, hasta los 90. Había caballos, se enseñaba a montar, y ahora está abandonado totalmente. Gracias por ver el video. Estas son las cuadras.